Los perros son increíbles y es que son nuestros guardianes, cazadores, compañeros de vida y por supuesto no podía faltar militares y hasta policías. Estos últimos oficios de oficiales representadores de la ley y el orden han venido creciendo y son cada día más comunes verlos en los aeropuertos, operativos militares, entre otras tareas propias de los departamentos de policía, ejército y justicia a nivel mundial. Así que si te interesa el mundo increíble de estos superhéroes caninos, descubre conmigo algunas de las razas de perros policiacas más populares del mundo y para un poco más de diversión busca nuestra mascota Niso durante todo el vídeo. El pastor alemán. Quizás sea por tanto programa de la televisión que la gente siempre piense a los pastores alemanes como los únicos perros policías. Incluso los llaman no por su nombre de raza, sino perro policía. La verdad, dicen los expertos, estos perros, gracias a su inteligencia, astucia, rapidez y su capacidad de ser intrépidos, los hace un excelente perro oficial. Otro factor muy interesante es que son una raza altamente entrenable, lo que hace mucho más fácil su tarea. Básicamente, los pastores alemanes son todo terreno, utilizados para cualquier tipo de espacio y misión, ya sea narcóticos, cadáveres, buscas y rescates y también el trabajo más importante, de niñeras. Realmente un perro muy versátil. El boxer. Desde la Primera y Segunda Guerra Mundial, estos canes han sido puestos al servicio de los ejércitos, pues son perros muy flexibles que sirven de guardianes y patrulleros junto con oficiales militares o policíacos. Según los expertos, incluso los boxers sirven de perros mensajeros entre los bandos de un mismo ejército. Y es que, según los historiadores, los perros boxers eran empleados en la Segunda Guerra Mundial para transportar cables de comunicación con un carrete que se les sujetaba al cuello. En Europa, son muy codiciados por los oficiales de policía, pues son canes leales, estables y sociales. Pero no todo es color de rosa. Lo único problemático de esta raza son sus inevitables enfermedades y dolencias. Con esa nariz tachata, tienden a tener problemas de respiración, los cual los hace muy vulnerables. El Labrador Retriever. Cuando pensamos en un perro de policía, pensamos en los perros más grandes y fuertes. Pero el Labrador Retriever se encuentra en la lista de los mejores perros policíacos. Y es que no solo son excelentes policías, sino que también son excelentes niñeras y les encanta ser el perro oficial de la familia. Esta raza, inicialmente, fue entrenada para olfatear algo y luego recuperarlo. Y es que esta capacidad fue la que la colocó como una de las razas de canes preferidas en los departamentos policiales de bombas y narcóticos. Es por eso que es muy normal verlos en los aeropuertos con sus adiestradores, buscando sospechosos de transportar drogas o armas. También son perros muy domésticos, pues son una raza amigable, sociable, leal y muy inteligente. Los entrenadores caninos aseguran que son la raza de perro más fácil de entrenar, pues siempre está dispuesto al aprendizaje y al juego. ¿Pero qué hace que un perro sea un buen policía? Dentro de las muchas funciones de un perro policía que puede realizar, hay muchos que, según los expertos, son primordiales y en las cuales reciben mayor entrenamiento. La búsqueda y el rescate es lo más importante, pues hay muchos eventos donde requieren que ellos busquen a las personas u objetos, ya sea por catástrofes o retenciones de civiles. En los aeropuertos, por ejemplo, los canes que se utilizan tienen un entrenamiento especial en la detección de sustancias. Tarea nada fácil, aunque los canes tienen en su nariz más de 225 millones de receptores olfativos. Pero independiente de la raza, el entrenamiento, la inteligencia y la facilidad para adaptarse hace que el perro policía sea muy importante. Puede ser cualquier raza. Uno de los mejores olfatistas en el mundo canino son los beagles. Su tamaño no es gigante, pero es excepcional a la hora de olfatear alguna cosita que no debería estar ahí. El Doberman Pinscher. De aspecto dominante y temible, los Doberman Pinscher se han convertido en una de las razas de perro más populares entre los departamentos de policía de todo el mundo. Según los expertos en canes, son muy inteligentes, son valientes, fuertes y hermosos. Además de ser una raza altamente atlética, capaz de saltar grandes obstáculos como muros y carros. Así que son ideales para perseguir sospechosos. Todo gracias a su delgadez y rapidez con la que corre. Y según los expertos, pocos perros policías superan en rapidez a este hermoso espécimen de can. Perros a huesos. Si hay alguna especie que tiene experiencia, según los expertos, en trabajos policíacos, son las diferentes especies de la raza de sabuesos. Por eso, son los perros más populares dentro de los departamentos de policía del mundo entero. Los sabuesos son grandes, fuertes e imponentes, además de hermosos y con un olfato verdaderamente envidiable. En sus orígenes, los sabuesos fueron empleados como perros de cacería, pero sus habilidades para el rastreo los posiciona como un excelente perro para trabajos oficiales. El Bovier des Flanders. Amable y valiente y protectores son las características de la raza Bovier de Flanders, quienes se han posicionado como perros policías en varios lugares del mundo. La verdad es que su ternura es real, pero pueden llegar a ser tan agresivos como tiernos cuando se trata de proteger a los suyos. Según los expertos, esta es la cualidad que los hace un buen perro oficial de policía y de bomberos, pues con el entrenamiento adecuado se puede especializar en atrapar sospechosos en los aeropuertos, además de rastrear gente en los escombros. Schnauzer gigante. Cuando pensamos en el perro Schnauzer, usualmente pensamos en el tamaño medio, de color gris o tal vez negro o con manchas cafés. Pero los Schnauzer gigante son una cosa del otro mundo. Usualmente los Schnauzer son conocidos por ser un poco agresivos, pero el Schnauzer gigante es un gigante muy amable. Y es por eso que se han convertido en grandes perros usados en los departamentos de policía de diferentes países. Y aunque su naturaleza es muy amable, su fortaleza e inteligencia los hacen resaltar. Y por ende, su agresividad puede ser entrenada y los hace excelentes rastreadores de sospechosos. Y en los rescates de personas sí que son utilizados, pues su implacabilidad y lealtad al deber no los deja vencer tan rápidamente. El belga Tel Buerén. Con un aspecto peludo y tierno y grande, este perro belga de Tel Buerén es quizás uno de los perros policías con aspecto menos temerario. Tiene un rostro muy similar al de un pastor alemán. Quizás por eso sea tan confundido con su colega canino. Su apariencia tierna puede ser el motivo de que los delincuentes no le presten mucha atención. Sin embargo, aseguran los expertos de canes, estos belgas tienen atributos que los hace excelentes perros oficiales de policía. La astucia, la fuerza y su agilidad son tan solo algunas de esas capacidades. Y aunque se ven muy tiernos, estos perros son altamente agresivos cuando se trata de la defensa de sus compañeros humanos. En los aeropuertos son muy comunes, ya que son grandes detectores de narcóticos, bombas y sospechosos. Básicamente, son unos tiernos guardianes rastreadores, compañeros leales y cazadores, todo al mismo tiempo. El rottweiler. Gozando de una popularidad que lo enmarca como un perro altamente agresivo, los rottweilers quizás no sea el perro más grande del mundo, pero sí se encuentra entre los canes más valientes y fuertes de este. Según los expertos, su fuerza, virilidad, valentía y arriesgo es lo que lo ha convertido en un titán de los canes policías más utilizados en los departamentos de varias partes del mundo. Otra cualidad que los hace únicos en su profesión de perro policía es su constante estado de alerta gracias a su desarrollado olfato. Para nuestro gladiador amigo, un gato o un ratón o un ser humano es una presa fácil. Y aunque se ven muy agresivos y han aparecido en películas de terror, estos perros son realmente muy amables. Todo depende de su entrenamiento y cuánto cariño reciben. Para muchos, la utilización de perros en los departamentos de policías y bomberos puede ser un abuso contra los animales, pero la distracción y el respeto de estos les da a estos caninos una misión. Muchos de estos perros necesitan un trabajo para ser felices. Ese es el caso de los Border Collies, que les encanta estar acorralando ovejas, gansos, patos y hasta humanos. Lo más importante realmente es cómo se trata el perro. Pero este no es el único animal que se usa en la policía. También se usan los caballos, delfines y hasta focas, todos entrenados para una misión. Apoyar al cuerpo militar en sus misiones, ya sea en un parque asegurándose de que todos estén bien o en un aeropuerto protegiéndonos a todos. Gracias por ver este video. Gracias por suscribirte a este canal y por descubrir conmigo estas increíbles razas de perros. Ahora, mi mascota se cree la policía del hogar y aunque esté en la casa de otro, va a estar regañando si ella se siente que esa persona no debería estar allí. Por eso, sin importar el tamaño del perro, siempre hay que entrenarlos con mucho cariño respeto, respetando así la naturaleza del animal y también de las personas que se encuentran allí, especialmente los niños. Así que recuerda, si te gusta este video, suscríbete y dale un me gusta. Y nos vemos en el próximo. Recuerda hacer clic en el ícono de la campana luego de que te suscribas para poder recibir notificaciones instantáneas en todos nuestros videos nuevos.